Un gran asunto que hay que adentrarse en cuáles son los objetivos que se persiguen, porque parece que fuera más que todo una cuestión ideológica en vez de una cuestión puramente económica, social. En eso no hay una investigación a fondo sobre cuál es el impacto que van a tener dentro de la economía nacional. Esas cosas. Parece que se está haciendo a matacaballo, como dicen, buscando tal vez un impacto político sobre esto. Hay cosas que hay que analizarlas a fondo y realmente ver si lo que se está pretendiendo es hacer un bien para el país o para qué intereses. Lo que sucedió con la cuestión de la eliminación del trabajo por hora fue una cuestión a la carrera, no estudiada, no había una alternativa y ya se vio que se cometió un error allí. Igualmente se han hecho en otras cosas. No quisiéramos que esto ahuyentara más la inversión. Nosotros estamos con grandes problemas por la falta de empleo. Nuestra gente se está yendo a Estados Unidos, a Europa, porque no tiene aquí algo en qué poder hacerse sus ingresos. Y con esas medidas, si realmente no se socializan y se ponen los correctivos adecuados, eso va a hacer que las pocas inversiones que hay en el país se vayan a otros países, como Guatemala y El Salvador, Nicaragua, que están dando mejores incentivos que los que se dan en Honduras. Por tanto, nosotros como economistas del norte siempre hemos tratado de ser un fiel seguidor de las cosas que promuevan el desarrollo. Y nos hemos pronunciado para que el gobierno haga ciertas cosas que nosotros creemos que pueden ayudar al país y ayudar al gobierno. Pero parece que no hay una intención de atender estas cuestiones, sino simplemente seguir algunas circunstancias puramente ideológicas que en nuestro país van a ser un desastre.